Antes de hablar de por qué el heredero del aeropuerto de La Habana no está aquí esta noche, con todo el respeto, una reflexión básica sobre este tema, yo reviso y reviso en la historia atrás, me falta mucho conocimiento por supuesto, para ver cuándo esa estrategia de abrazar o de engordar al enemigo ha funcionado. El ejemplo más concreto es China, hace 44 años estábamos sacando la cuenta que Nixon se acercó a China y el comunismo no solo no ha sido derrotado, sino que cada día es más agresivo, al punto de que el jefe de la inteligencia norteamericana acaba de decir en el Congreso que las dos amenazas más grandes, las dos, la resumiendo, que tiene Estados Unidos son China y Rusia y Cuba e Irán. O sea, si 44 años después de acercarse a China, China está en el grupo de la mayor amenaza junto con Rusia a Estados Unidos, ¿cuál es la ganancia? Acaban de hacer crecer unas islas artificiales que se han robado en el Pacífico, hace dos días le pusieron misiles, llevaron cohetes a esas islas, cada día son una amenaza peor. No han presionado a los coreanos del norte en lo más mínimo que disminuyan su amenaza nuclear tampoco, o sea, los que abogan que, o sea, la generosidad con los dictadores enemigos de este país los va a cambiar, están equivocados, la historia lo ha comprobado. Pero eso es una teoría que venía desde la Guerra Fría, durante la Guerra Fría había en el mundo intelectual americano, muchos que decían que la posición tan crítica, tan fuerte de Rusia en contra de Washington era debido a que en Washington... Eran demasiado duros. Demasiado duros. La misma cosa con... Había que soltarlos, pero déjame decirte una cosa. Pero Nixon, que era un tipo duro, ¿por qué hace eso entonces? Te lo dije antes, porque no es una cuestión simplemente de... Pero Nixon, ¿estratégica contra los soldados quedó convencido de que había hecho algo bien? Bueno, Nixon quedó convencido de que el asunto más importante para él y para los Estados Unidos en aquel momento era separar a Rusia de China. Pero no hay unas declaraciones de él... Sí, bueno, años después, después de todo eso, Richard Nixon dijo que él tenía miedo de que aquella gestión con China hubiera sido un gran error. Y por lo menos se podía argumentar que Nixon tenía credibilidad anticomunista que lo ayudaría como leveraje en ese empeño. Es muy difícil argumentar lo mismo con Obama y Cuba. Yo creo que si sigues la historia hacia atrás y llegas al Imperio Romano y al Egipcio y no sé cuánto, la política de... Apaciguamiento. Nunca... Ha funcionado. Que me digan los historiadores que saquen, debe haber... Para todos hay excepciones, ¿no? Bueno, el primer ministro inglés que fue a Munich. A reunirse con Hitler. Neville Timberlake. Salió muy contento ahí que tenía un legado tremendo de haber conseguido la paz por muchos años. Y los británicos estuvieron coqueteando... Pasa en nuestro tiempo. Muchísimo tiempo. Por cierto, han publicado en Cuba 1984, que es un libro donde George Orwell lo que denuncia es precisamente la tibieza del gobierno británico con relación a los comunistas y también a los fascistas. A los que dijo eran la misma cosa. No sé si han publicado Rebelión en la Granja en Cuba. Quiero decir esto con respeto. Hoy le pido disculpas al público porque habíamos dicho que iba a estar aquí el heredero del aeropuerto de La Habana, que como ustedes conocen, esa noticia se destapó en este programa. Fue a dar al New York Times, a la agencia EFE, a la tapa del periódico del Herald. Él me dijo que mañana va a entrevistarse con unos abogados y que le han recomendado que no hable a la prensa. Yo lo único que quiero decirle con todo el respeto, porque tú eres una persona que representas intereses de quienes han sido expropiados arbitrariamente, que yo tengo la impresión, por mi experiencia, que en estos casos lo que hay que hacer es mucha huya. Y que si alguien le está recomendando que se calle la boca y que no le hable a la prensa, esa recomendación, a mi modo de ver, es mi opinión, puede ser interesada, no sé en qué sentido. Yo diría que puede ser una opinión que le están dando, que viene directa o indirectamente de La Habana, porque La Habana no quiere que se levante ese asunto en este momento. Y Juan Manuel, es muy lamentable esto del señor López de Lavoy, pero es solo un propietario. Por ejemplo, hay otro aeropuerto en las afueras de La Habana, el aeropuerto Santa Fe, que es propiedad, se llamaba el aeropuerto Orlando Beltrán en Santa Fe, propiedad de la familia Beltrán Ice Corby, que están aquí en Miami, y no han tomado la postura del señor López de Lavoy. O sea, Cuba está repleta, cubierta de propiedades confiscadas, cuyos dueños, algunos son americanos, la mayoría son cubanos, algunos son cubanos americanos y la mayoría están en la isla de Cuba. Esto no es un tema aislado, un tema que se puede callar a un señor. Esto es un tema sistemático, a través de la isla entera, y hasta que eso se resuelva, y es difícil resolverlo, el comercio con Cuba no va a ser normal. Míralo de los aviones, aquí no puede aterrizar una reunión de cubanos de Soto, porque lo agarran los que tienen juicios contra Cuba. Sí, pero me perdono, es un tema, como tú dices, pero es un tema que salió en el New York Times. Correcto. Así que no es un tema cualquiera. No, no, correcto. Dice que llamó al Departamento de Estado, que el Departamento de Estado le reconoció que en las conversaciones con Cuba había salido a relucir este tema, y por supuesto yo ahí supongo que Cuba debe estar alarmada, porque el presidente Barack Obama va a aterrizar en propiedad confiscada. Eso es interesante, porque el Departamento de Estado no ha dicho que está discutiendo propiedades cubanas americanas con Cuba, solo reclamantes certificados norteamericanos. Me interesa que también están hablando de los cubanos americanos, como debe de ser, pero hasta ahora no se ha hablado. Ahí está el artículo del New York Times. Correcto. Está muy interesante que puede ser acusado, digo yo, de todo ese periódico, menos de anticatrista. Correcto. Al contrario. Yo lo que espero, que como resultado de la visita del presidente Obama a Cuba, en menos de un mes todos los cubanos puedan tomar el vaso de leche ese que le ha prometido Raúl Castro hace años, puedan tener carne, porque no es solo, además el presidente que va a Cuba debería ir a los barrios aledaños de La Habana, donde una población negra muy grande que vive con mucha miseria, en vez de estarse abrazando con los líderes casi todos blancos de la revolución castrista. Claro. Vamos a recordar un poquito de lo que conversó con nosotros en ese primer programa que fue en enero, el 27 de enero, y ahora toma, por supuesto, una gran actualidad por la firma de este acuerdo de hacer regulares los vuelos comerciales, con quien hasta el New York Times ha reconocido ya como posible heredero legítimo reclamante del aeropuerto y de cubanas aviación, que no eran del Estado, eran propiedad privada. Veamos. Vamos a empezar. José Ramón López, ¿por qué dices tú que eres el heredero de cubana de aviación? Pues porque aquí se hizo un proceso a través de abogado, donde se participó en la Corte de la Florida y un juez determinó que yo era el legítimo heredero como único hijo de mi padre. No existe descendencia, no existe familiares, no existe nadie. O sea, ¿Cubana de aviación no era estatal? No, no, no. Cubana de aviación era una compañía de sociedad anónima, donde tenía una serie de personas que eran los dueños, divididos por acciones y demás, y mi padre era presidente y el mayor propietario de accionistas de la compañía cubana de aviación. Ok. ¿Y no quedan otros de esos accionistas cubanos? ¿Tú no te has podido contactar con ellos? No, no lo puedo asegurar porque si son los originales tienen que ser personas de mucha edad, y a lo mejor ya la mayoría han fallecido, pero deben de quedar sus familiares, sus hijos. Eso no lo puedo decir porque no lo conozco. Cómo no. Aquí nos entregaste, entre muchísimos documentos, acciones, bonos que vamos a ir mostrando luego. Por ejemplo, vamos a ver esto que está aquí. No, yo... Que dice, compañía de aeropuertos internacionales. El presente título acredita que el portador de la presente es dueño y poseedor de 30 acciones de esa sociedad, de a 100 pesos cada una, completamente liberadas y pagadas del número total de acciones. ¿Qué es esto? ¿Una acción de qué? Es una acción del aeropuerto internacional de La Habana, José Martí. O sea, que era público, además, podía comprarse acciones. Sí, sí, las acciones se podían comprar. Cuando se hizo la adjudicación del aeropuerto, mi padre y otro grupo de empresarios la compraron y tuvieron a la... Bueno, muy bien. Si usted quiere ver el programa completo, usted puede entrar a nuestra página de Internet, que es América TV. Y TV, recuerde que es T-E-V, la vidental E, no solo una T y una B, T-E-V-E. AméricaTV.com. Entra ahí a Programas, El Espejo, y ahí puede ver el programa completo. De este tema que es interesante, ¿no? Cuando regresemos, yo quiero que tú me respondas qué por ciento de los que viven en Cuba podrían reclamar ahora que estamos regresando al capitalismo las propiedades que le quitaron en nombre del socialismo. Ya volvemos.